Lloras, Susana Cuando viene del metro Por las barbaridades que elegirte siempre un viejo Hoy son guardadas, mañana tocamiento Es que vas provocando con esos vaqueros Los hombres son así, no les hagas mucho caso Nunca cambiará ni hay que soportarlo Le dice su madre, mamá fue el pudo Mientras se maquilla a los hematomas Que ferma su marido cuando llega un poco bebido Y debes aprender a bajar la mirada Y asumir como normal el acoso y la humillación cotidiana El mundo bruno, mundo peludo Y aguantale que el universo es suyo Pero hay mujeres que ya están altas Y han decidido empuñar sus armas La agrupación de mujeres violentas Agrupación de mujeres violentas Agrupación de mujeres violentas Agrupación de mujeres violentas Primera medida preventiva Spray en los ojos, borrada en las penillas Segunda medida en la autodefensa Patada en la entrepierna Cuando el agresor está en el suelo Adviértele que no vuelva a hacerlo Y por si no le ha quedado claro Y soteales un poco el cráneo No somos para nada sexo débil Entérate un poco que somos la gente débil Áviles y listas, rápidas guerreras Con vestido corto, pantaca o sudadera Piénsalo, somos como peces Atrápanos, inténtalo si puedes Aquí solo la muerte es más fuerte La suerte que tú quieres No volverás a verte Acuérdate de las primeras sufragistas Y de tantas otras mujeres pioneras Que siempre a contracorriente Han sabido pelear y hacerle frente A ese gran falo que ha ido dibujando la historia Para poner a salvo, fuera de peligro Al cómodo y sagrado dominio masculino Y ahora, te ha llegado el turno de plantarle cara A ese problema que también es tuyo Mujer pensante, mujer despierta Mujer que lucha, mujer violenta Agrupación de mujeres violentas Agrupación de mujeres violentas Agrupación de mujeres violentas Agrupación de mujeres violentas Ser pensante Mujer despierta Mujer que lucha Mujer violenta Mujer violeta Mujer violeta Gracias por ver el video